¿Qué te pasa, Manuela? Anda, diré que me repiten algo, que me canten, yo que sé que me metan manos. ¿No se le ocurre nada a los caballeros? ¿Cómo se ha hablado? Bueno, no se le ocurre nada. Los caballeros quedan hoy en día como yo. ¿Cómo no se le ocurre nada? Con ver la cara de Manuela. La poquita sale sola. Con esa boquita de pitimililil que tiene. Bueno, yo podría ayudarle ya que mi rato es libre. Sí, suelo pensar muchísimo en Manuela. Por ejemplo, fíjese, caballero. Estaba yo el otro día en el mesón y se me ocurrió una frase amatoria. Siempre pensando en Manuela, claro está. Aquí tiene una pequeña ayuda. No se le... no le importaría... ¿Leerla? Bueno, es interesante, caballero. Claro. ¿Nunca ha recitado una bella dama? ¿Cómo yo? Cuando una bella dama se le recita, caballero, se le mira a la cara. Con pasión. Un amor. Se acerca lentamente una bella. Coge de la bella. Cinco o una rodilla. Entonces comenzamos a recitar. Cuando salí del mesón. Pero caballero, caballero, caballero. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz profunda, la voz profunda, la voz profunda del mesón. Silencio. Espera, a ver, repite. Cuando salí del mesón. Sí, voz profunda. Macho, muy macho. Un aplauso para mi borrachera. Tanto vino a mi abellito. Que me gustaba mal. Un aplauso para el caballero. Un aplauso para mi borrachera. 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 Vamos a ver si para el otro caballero.